En el universo de Warhammer 40.000 los nobles Altremerins, guerreros genéticamente mejorados para proteger al imperio de sus enemigos, son los marines espaciales por excelencia. El capitán Uriel Ventris, recién llegado del Ojo del Terror, debe redimirse a ojos de sus hermanos de batalla, que temen que haya sido tentado por el caos. La invasión del planeta Pavounis por parte de los Taus será la oportunidad perfecta para que Uriel se una a su capítulo y demuestre que su honor está fuera de toda duda. Graham M. C. Neill. El legado del capítulo. Warhammer 40.000, Altremerins 6. Estamos en el 41º milenio. El emperador ha permanecido sentado e inmóvil en el trono dorado de la Tierra durante más de cien siglos. Es el señor de la humanidad por deseo de los dioses, y dueño de un millón de mundos por el poder de sus inagotables e infatigables ejércitos. Es un cuerpo podrido que se estremece de un modo apenas perceptible por el poder invisible de los artefactos de la era siniestra de la tecnología. Es el señor carroñero del imperio, por el que se sacrifican mil almas al día para que nunca acabe de morir realmente. En su estado de muerte imperecedera, el emperador continúa su vigilancia eterna. Sus poderosas flotas de combate cruzan el miasma infestado de demonios del espacio disforme, la única ruta entre las lejanas estrellas. Su camino está señalado por el Astronomicón, la manifestación psíquica de la voluntad del emperador. Sus enormes ejércitos combaten en innumerables planetas. Sus mejores guerreros son los Adeptus Startis, los marines espaciales, supersoldados modificados genéticamente. Sus camaradas de armas son incontables, las numerosas legiones de la Guardia Imperial y las fuerzas de defensa planetaria de cada mundo, la Inquisición y los tecno-sacerdotes del Adeptus Mechanicus por mencionar tan solo unos pocos. A pesar de su ingente masa de combate, apenas son suficientes para repeler la continua amenaza de los alienígenas, los herejes, los mutantes y enemigos aún peores. Ser un hombre en una época semejante es ser simplemente uno más entre billones de personas. Es vivir en la época más cruel y sangriente imaginable. Este es un relato de esos tiempos. Olvida el poder de la tecnología y de la ciencia, pues mucho conocimiento se ha perdido y no podrá ser aprendido de nuevo. Olvida las promesas de progreso y comprensión, ya que el despiadado universo del futuro solo hay guerra. No hay paz entre las estrellas, tan solo una eternidad de matanzas y carnicerías, y las carcajadas de los dioses sedientos de sangre. El dolor y la muerte no son más que la ofuscación propia de una mente débil. Mientras que su semilla genética regrese al capítulo, un marín espacial no muere nunca. Sin la muerte, el dolor pierde su importancia. Al que pueda luchar, curarle. Al que no pueda luchar, concederle la paz. Al que esté muerto, retirarle el legado del capítulo. Aslon Malta, señor del Apotecarion. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!